Les quiero preguntar, antes de saludar a mi doctora Linda, ¿son felices? ¿son felices, dichosos, contentos? No lo respondan, piénsenlo solamente. Y después les digo por qué. Mi doctora Linda, ¿cómo vamos? Muy bien, Juan Carlos, ¿cómo ha estado? Bien, elegante, sonriente, bonita. Gracias. Estamos hoy partiendo semanas. Estamos partiendo semanas. Muy naranja. Muy naranja, claro, haciendo caso preciso de la cromoterapia. Sí, claro, hay que hacer uso de ella. Exactamente. Porque eso es parte también de la felicidad. ¿Eso es parte de la felicidad? ¿Mi doctora Linda es feliz? Sí, siempre. Sí, soy feliz. Tendré problemas y dificultades como todo el mundo. Pero soy feliz con la vida y muy agradecida con la divinidad. Exactamente. Porque les preguntaba hace unos instantes que si somos felices, porque ese es el tema del día de hoy. ¿Qué alimentos creen ustedes, piensan ustedes, sienten ustedes que nos dan la felicidad? ¿Saben cuáles? Después de la pausa les vamos a contar con mi doctora Linda. ¿Qué alimentos contribuyen para que seamos felices, para que estemos motivados, para que pensemos, reaccionemos y nos pueda ir bien y seamos exitosos? ¿Increíble? No, es una verdad que es fehaciente. Siguen llegando mensajes a nuestro WhatsApp, 307-45-1844, ya les vamos a responder. Recuerden los teléfonos, 249-5406-548-8339. Vamos en la calle 63D, 2225-2221, sector del 7 de agosto. En Kennedy estamos en la avenida Primero de Mayo, 41G-55 Sur, diagonal a compensar. El teléfono es 273-1863. Don Argemiro, pausita y ya regresamos. Producto Natural Juezar. ¿Arcillas Juezar? Arcillas Juezar, por su contenido natural, es rico en silicio, óxido de silicio y aluminio, magnesio, hierro, potasio, titanio, sodio y calcio. Ayuda a tratar fiebres, quemaduras, gastritis, úlceras y previene el acné. Adquieren en todas sus presentaciones jabón, mascarilla y polvo. Arcillas Juezar, solicítalo ya al 249-5406. Se asocia la felicidad con el éxito, mi doctora Linda. Y se dice, esa persona está feliz porque es exitosa, o esa persona está feliz porque es enamorada, o esa persona está feliz porque tiene una bonita familia, o esa persona es feliz por diferentes cosas. Pero mucha gente no sabe o no entiende que la felicidad sí es un estado de ánimo, pero que para que ese estado de ánimo se pueda dar de la mejor manera, tiene que ver con lo que nosotros consumimos. Y se asocia precisamente, decía mi doctora Linda, a los alimentos que son los que contribuyen para que se pueda dar esa felicidad, esas serotoninas, endorfinas, ese triptófano. Han descubierto ese nexo entre la alimentación y el estado de ánimo. Exacto. Porque muchas veces la gente cree que la felicidad es el dinero, y el dinero no es felicidad. Y no compra la felicidad. Y no compra la felicidad. La felicidad está de acuerdo a la necesidad que uno tenga y que se va supliendo, y la felicidad no es una sola, son las diferentes cosas que se van sumando en la vida. Sí. Por ejemplo, el hecho de, si no tengo trabajo y consigo trabajo, me siento feliz. Hay algo tan elemental como dormir bien da felicidad. Dormir bien da felicidad. El hecho de poder comer cualquier cosa y que no le haga daño también da felicidad. Claro. Eso da alegría. El hecho de estar uno, de poder salir, de caminar, de hablar, de tener amigos, eso también da felicidad. Entonces son muchas las cosas. Pero es necesario que nosotros sepamos que la comida tiene que jugar aquí un papel muy importante para poder dormir, para poder nosotros darnos mejor con los demás, para podernos sentir bien. Tenemos que tener en cuenta la comida, la combinación, las mezclas. Es muy importante que nosotros sepamos que nuestro cuerpo produce serotonina, produce endorfinas por sí mismo, ¿no? Sí, señora. Pero también nosotros podemos estimular esa producción natural, con sustancias naturales como es el alimento, las combinaciones, las mezclas. Cuando nosotros le damos nutrientes al cuerpo, por ejemplo, el VitaJ en la mañana. Claro. Cuando nosotros consumimos, por ejemplo, desayunamos con frutas o con verduras, nos sentimos bien el cuerpo. Y a las tres horas podemos comer algo cocido, pero es importante que el cuerpo reciba esos nutrientes para que el organismo se sienta bien. Yo quiero hacerte una pregunta. Tú me decías esta mañana, Juan Carlos, hay que comer para sentir. ¿Qué significa comer para sentir? Bueno, lo que pasa es una cosa, Juan Carlos, que cuando nosotros comemos cosas que son sanas, el organismo comienza a fabricar, ¿no? Comienza a fabricar ciertos elementos que nos van a servir a nuestro organismo. Entonces, el organismo comienza a asimilar, comienza a asimilar. Esa asimilación correcta que nosotros le podemos ayudar, por ejemplo, con el calcio, fósforo, vectamina D, hace que nosotros podamos dormir bien. Eso es sentir un descanso. Eso hace que nosotros nos sintamos bien de la digestión, que podamos comer. Eso es sentir. Y muchas cosas. Entonces, hay que comer para sentir. Y el alimento nos vuelve más sensibles en ciertas cosas. El alimento nos vuelve más sensibles, más espirituales, más despiertos, con ganas de investigar, con ganas de saber. Hay gente que dice, yo de un momento a otro, yo era muy grosero, muy… Y después me recapacité y dije, bueno, no, como que voy por un mal camino, debo cambiar. Es porque la gente comienza a sentir y es porque la persona, sin darse cuenta o con conocimiento de causa, ha hecho cambios de hábitos alimenticios. Oye, esta mañana veíamos algo, es que hablábamos del triptófano, que digamos que es una reserva de energía y veíamos un estudio que tiene la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y que nos estaba informando que el aminoácido del triptófano es necesario para asegurar el crecimiento normal en los bebés y mantener lo que se llama el equilibrio del nitrógeno en los adultos. Como el cuerpo no lo produce, por sí mismo lo debe obtener de ciertos alimentos para encontrar el equilibrio, digamos, la paz y la tranquilidad y la armonía. Sí, por eso hablamos nosotros del polen, de la vitamina C, de los suplementos, hablamos del calcio, todo esto y una comida correcta para los niños. Eso es necesario darle, ¿no? Aunque yo sí soy, en esto de que yo le hago hincapié, no le den a los niños huevos. Sí. Es que el huevo, ¿qué es? Es el óvulo de la gallina. Correcto. Y está comprobado que es 99% grasa. Sí. Lo otro que también hago hincapié, pues denle queso al niño, pero queso de soya o queso de almendra. O que hay tantos, hay tanta forma de hacer quesos, porque tienen que darle necesariamente de vaca o cosas así, no considero, ¿no? Correcto. Muy bien, nos están preguntando a través del 307, 45, 18, 44, que qué alimentos, por ejemplo, contienen el triptófano. Les vamos a contar que en el reino vegetal, digamos, el maní lo tiene, la soya lo tiene, las semillas de calabaza, la sandía también. La semilla de calabaza uno la saca y la pone a tostar. Uy, una delicia. Y le echa un poquito de sal, que es riquísimo. Yo me las como siempre, las encargo y me gusta tostarlas. Por ahí como a las 3 de la tarde, me gusta tostarla y le echa un poquito de sal y me las como. Son deliciosas. Las manzanas también, por eso es que hablamos tanto, mi doctora Linda, del fermento de manzana, porque es rico en triptófano, en complejo B, que ayuda, digamos, a generar endorfinas, serotonina, ayuda a ponernos contentos, alegres. Cuando uno percibe el aroma de una manzana, uno siente, es indescriptible, porque el solo aroma lo alegra a uno. La manzana, la uva. Sí. Es que eso es lo que yo decía una vez. La gente dice, se come un pedazo de carne, pero si va bien sudado y todo, pero un pedazo de carne ahí grotesco, crudo, la gente no le provoca. Exacto. En cambio, una manzana, unas uvas, una pera bonita, un mango bien bueno, a quien le pone la boca así como aguadita y quiere comer, claro. Exacto. Entonces, ahí en esos alimentos y digamos en algunos otros que describe mi doctora Linda en el libro Manantial de la Eterna Juventud, como la cebolla, los tomates, el jengibre, la piña, por eso hablamos del fermento de piña. Y el aguacate tiene la capacidad de generar, digamos, el ácido triptófano para que estemos contentos, estemos alegres, estemos felices y estemos dichosos. Nos preguntan por las endorfinas. Algunos lo llaman la fábrica de la felicidad, mi doctora Linda, que son esas sustancias químicas segregadas por el cerebro, básicamente, que provocan una sensación de bienestar, como de tranquilidad, como de que todo va bien. Y se liberan, básicamente, que al hacer ejercicio, en situaciones de mucha, digamos, excitación, de mucha alegría, o cuando se consumen alimentos picantes y el chocolate. Por eso, cuando uno consume, digamos, el ají, uno siente como que, uy, se le subió la carga de energía. O cuando uno se come un poquito de chocolate, o un poquito, dije, no mucho chocolate, un poquito de chocolate, o se toma un chocolate, uno siente como que se le cargó la pila. El chocolate, el chocolate como tal, es muy bueno. Sí. Lo que pasa es que ya, ya ha trabajado químicamente, pues sí, ya. Ya es diferente, porque ya no va a generar el bienestar que debe generar. El bienestar que tiene que producir. Pero eso sí, provoca una sensación de bienestar. Lo mismo cuando consumimos la fruta, ¿no? Sí. Fruta dulce, por ejemplo, una piña bien dulce, produce también esa alegría, como esas ganas de hacer ejercicio, de hacer algo. De generar vitalidad. Y es que, mira, yo me ciño a eso, y digo que no solamente las piñas, sino los plátanos, porque los plátanos son tan fáciles de digerir, y contienen, digamos, este triptófano, que al convertirse en serotonina, básicamente, apaciguan el sistema nervioso. Además, tienen ese rico sabor, el plátano, ayuda a los equilibrios de los niveles del ácido del organismo. Y la piña, lo que decías tú, es el otro alimento que es estimulante natural y promueve la producción de serotonina, estimula la circulación. Y la piña tiene una sustancia que se llama bromelina, que es desinflamante. Es muy importante. Si nosotros supiéramos todo lo que la piña contiene, no nos comeríamos una piña diaria, sino varias. Sí, exacto. Porque es que la piña es muy buena, de verdad que es muy buena. Es una fruta escoba maravillosa. Y lo otro que también hago hincapié, que yo hago mucho hincapié, es saber nosotros utilizar, por ejemplo, el calcio, el fósforo, la vitamina D, porque eso estimula la secreción hormonal. Entonces, eso nos hace sentir muy bien. ¿Sabes qué también nos estimula muchísimo, que se ha comprobado mi doctora Linda? Mira, el agua, el agua C también, pero el agua con elementos, porque digamos que la reunión de esa clorofila y de esos elementos, cuando hay mezclas bien combinadas de plantas, contribuyen para que haya esa serotonina también y ese triptófano, para que seamos contentos, alegres, vitales. Por eso, cuando uno se toma un tonificante, uno como que siente que la cosa es diferente. Sí, como que se tranquiliza, como que piensa mejor, como que se relaja. Si uno lo toma cuando se va, por ejemplo, por la noche, uno se siente y como al ratico dice uno, bueno, puede estar. Todos los días trae algo que aprender, positivo, negativo, pero trae algo. A veces, si no es de uno, es de los hijos, si no es de los hijos, es de los nietos, y si no es de los nietos, es de cualquier, cualquier lado. Pero lo que uno toma un tonificante y si lo acompaña con un complejo B o con un suplemento, por ejemplo, con el NutriJ, uno lo toma, se relaja, ya piensa diferente, dice, bueno, mañana será otro día, ya las cosas se irán solucionando. Y como que uno se acuesta a descansar de verdad. Exactamente, pero para que uno se pueda acostar, digamos, a descansar, para que uno se acueste feliz, para tener sueños y descanso plácido, mi doctora Linda. Lo primero es que más allá de las 7, 8 de la noche, uno no debe comer nada pesado, ni grasas, ni azúcares, porque es que los azúcares nos ponen hiperactivos. No nos dejan dormir o dormimos momentáneamente y luego nos levantamos con pesadillas. Y lo que sí tenemos que hacer es que hay que darle al cuerpo un alimento que supla las necesidades básicas, que nos nutra, que nos lleve al descanso, que nos induzca al sueño de una forma natural y que nos haga despertar llenos de alegría y energía y vitalidad para poder desempeñar el papel del otro día. Es que el azúcar lo que hace es, ¿por qué no podemos dormir cuando consumimos cosas de azúcar? Porque el azúcar arrastra con las vitaminas y dentro de esas vitaminas está el complejo B. El descanso no se puede dar, la relajación no se puede dar. Entonces aquí tenemos nosotros que mirar qué es lo que estamos consumiendo, por qué consumirla. Y eso que consumimos, tú lo dices bien mi doctora Linda, es lo que nos dará a nosotros la paz, la calma, la tranquilidad o por el contrario nos podrá dar el desasosiego, el desespero. Increíble que la felicidad y el desespero estén muy ligados a lo que nosotros consumimos. La cosa es la gente come y queda profunda, pero a las dos horas se despierta o a las tres y lo pueden consignar ya sueños. No, tienen un sobresalto o les da reflujo o gastritis o pesadillas, claro. Y ya la gente dice, no, no puedo dormir, me toca dormir su entrada. Son muchas cosas que comienzan a aparecer, pero hay que dejar las seis horas, ¿no? Claro. Las seis horas de la última comida a la hora de acostarse, de comida pesada desde luego, a la hora de acostarse son seis horas. O sea, si nosotros dejamos esas seis horas, nuestro organismo entra de verdad a liberarse de muchas cosas, entramos al descanso y lo que consumamos lo asimila perfectamente porque en la noche como el metabolismo se hace tan lento. Claro. Entonces, si menos trabajo tiene, lo poco que tenga lo asimila, no lo deja perder. Y a eso tenemos que sumarle algo. Ya les voy a decir, después de que les dé los teléfonos, qué tenemos que sumar, mi doctora Linda. Recuerden, el 249-5406, el 548-8339. Márquenos ahora mismo, 249-5406, 548-8339. Estamos en la calle 63D, 2225-2221. El sector es el 7 de agosto. Y en Kennedy nos pueden visitar en la avenida Primero de Mayo, 41G, 55 Sur. Eso es ahí, tengo nada que compensar. O pueden marcar el teléfono, 273-1863. Yo les decía que hay que tener cuidado porque si bien hay alimentos que generan felicidad, alegría, bienestar y contribuyen o se vuelven detonadores de la felicidad y nos permiten ser creadores de sueños y nos dan la fuerza para convertirlos en realidad, también existen alimentos, mi doctora Linda, que nos enferman. Y que enferman particularmente, digamos, hay una alteración que es la que tal vez se registra más en el mundo. El 92% de la población en el mundo está sufriendo, ha sufrido o va a sufrir de problemas de colon o de síndrome o síndrome del colon irritable. Sí, es uno de los problemas más fuertes, lo que es el colon, cáncer en el colon. Sí, exacto. La diabetes, todas las enfermedades coronarias. Es de mucho cuidado, de verdad, que hoy por hoy es mucha la gente que todo el tiempo sale con estas alteraciones, pero es por lo que nosotros ignoramos mucho, mucho sobre comida, sobre alimentación, sobre mezcla, sobre elección de los alimentos de acuerdo a nuestras necesidades. Exactamente. Y es que, ¿por qué se da esto, como dice mi doctora Linda? Porque el cerebro, básicamente, y el intestino están muy relacionados. El estado de ánimo de una persona influye directamente, como nos ha enseñado mi doctora Linda, en las secreciones intestinales. Sí, ¿por qué? Es que cuando se pasa, digamos, el miedo, el enfado, el disgusto, la ansiedad, se está segregando tanta bilis y la bilis tiene la función de digerir las grasas en el intestino, pero es muy laxante. Y, por lo tanto, ¿qué puede pasar? Que, digamos, que si hay una situación personal que provoca que se libere la bilis en el intestino, cuando no se ha realizado la digestión, es muy probable que desemboque, digamos, en una diarrea, en una soltura. Entonces, imagínense, lo que debemos comer nosotros nos debe alimentar. No debe ser detonante para enfermarnos, ni mucho menos. Pero como no sabemos mezclar, ni sabemos combinar, mi doctora Linda, es ahí donde vienen los problemas. Por eso es que surgen los libros, Manantial de la Eterna Juventud, Tratado de Medicina Biológica, El Niño y Su Alimentación y Las Recetas de Judit. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Hay que mejorar los síntomas tras la evacuación. Si usted ve que está consumiendo fibra, que está consumiendo granola en la mañana, que está consumiendo fermento de pitaya, y está viendo que se está regularizando su tránsito intestinal, que hay buen recorrido intestinal, pues el resultado de esto es que, primero, se lo va a agradecer a su sistema circulatorio. Se va a salir la grasa. Segundo, se lo van a agradecer las articulaciones de carga que son las rodillas y los tobillos. ¿Por qué? Porque se pierde peso, hay menos dolores, hay menos inflamación y hay mayor movilidad que lo que tú nos has enseñado. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que constantemente estar colaborándole al cuerpo. Por eso estamos siempre hablando aquí de la arcilla, de la milaza, estamos hablando del extracto alcachofa para el hígado, el extracto de diente león para los riñones, estamos hablando del bilisán, del gasaín para el colon, estamos hablando de la granola, que es la importantísima porque nos da fibra. También es muy importante que nosotros hablemos de los fermentos, que los tomemos, el fermento para, por ejemplo, para la tiroides, que es de sidra, que hoy por hoy mucha gente sufre de la tiroides. También tenemos el de pitaya para la gente estreñida. Tenemos el fermento de manzana, que nos ayuda a los riñones, al sistema nervioso, a bajar de peso porque como controla la ansiedad, de inmediato uno también comienza a nivelarse, a controlar mucho más cosas. También tenemos el fermento de guayaba, que no debe faltar nunca ni jamás, porque eleva la defensa, el de piña, porque barre las toxinas, el de durando, para que nos ayude a la secreción hormonal. Nosotros ya después de los 35 años tenemos que ayudarnos y más cuando uno ya, por ejemplo, en el caso mío que ya los años ya es un grandecito, entonces mucho más tenemos que ayudarnos. Así sucesivamente. En conclusión, el día de hoy hemos hablado de alimentos que ayudan a generar alegría y bienestar, sí. ¿Y de la mano de qué? De la calidad de vida, el bienestar y la salud. Pero también hemos hablado de la otra contraparte, de comidas, aquí no hablo de alimentos, de comidas que tienden a enfermarlos, que son ricas al paladar, todos los enlatados, los embutidos, los colorantes, los sabrosantes, comida chatarra, la gente le gusta mucho los, ¿cómo le llaman? A los ponques, a todo eso. Sí, a pastelería y todo eso. A pastelería, eso es de harto cuidado, es de mucho cuidado, es de mucho cuidado, es de mucho cuidado. Alegría momentánea, pero tristeza de por vida. De por vida. Muy bien, se nos acaba el tiempo, mi doctora Linda, usted elige si quiere ser feliz, dichoso, contento y exitoso, o si quiere darle gusto a su paladar y quiere vivir enfermo toda la vida. Recuerde, 249-5406-548-8339, calle 63D, 2225-2221, sector del 7 de agosto. Por favor, sean felices. Mi doctora Linda. Bueno, gracias, Juan Carlos. Sí, aquí el tiempo pasa muy rápido, de verdad que para nosotros es rico estar con ustedes, maravilloso. Pero tenemos que decir hasta pronto porque el ingeniero aquí no nos perdona nada. El ingeniero no nos perdona nada y todelar tampoco nos regala nada. Pero, por favor. Eso nos corta y de verdad, y ahí sí es con todo, ¿no? Entonces, bueno, lo único que queremos decirle a ustedes es que los queremos mucho y hasta pronto. En línea directa con Judit. Hasta este momento, en línea directa con Judit, la cita diaria con la salud.